Es pedir la reapertura de los procesos sonarosa y los procesos y el proceso del helicóptero derribado en Lolotique, pero no como hechos aislados, sino que como un hecho general dentro de lo que fue la política del FMLN de aniquilamiento en sus acciones de guerra. Ábrase expediente de investigación y tramite esa investigación formal por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a Francisco Jovel, Salvador Sánchez Serén, Eduardo Sancho Castañeda, Joaquín Villalobos, Nidia Día, Ana Sonia Medina, Mercedes del Carmen Letona, Ana Guadalupe Martínez, José Abraham Dimas Aguilar, William Celio Riva Polaños, Juan Miguel García Meléndez, Mario González, Jorge Meléndez, Fidelino Fuentes y Fermán Hernández. Fidelino Fuentes y Fermán, Jorge Meléndez, 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 Jorge Meléndez